Bueno y también la jornada de feriado estuvo marcada por una marcha que acaparó parte del microcentro de Asunción. Raúl Bogarín está acompañando. ¿Cuál es la reivindicación de este sector? ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Cómo te va Rolando? Saludos a todos los televidentes. Estamos nosotros aquí en la Plaza Uruguaya. Y ustedes van a ver la cantidad de personas que hoy se convocó. Más de 50 vehículos de transporte público, de camión de gran porte que llegaron de distintas partes del país para poder movilizarse de esta manera con el lema. Ellos están mejor. Ellos son la crisis. Vamos a hablar con uno de los representantes que se encuentra aquí acompañando esta movilización. Hermos Rodríguez, para que nos hables acerca de esta movilización. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo llegaron hasta acá? Primero debo manifestar mi contento y mi satisfacción por esta presencia multitudinaria de paraguayos y paraguayas. Nosotros estamos trayendo esta consigna de estamos peor, ellos son la crisis. Nosotros fuimos conversando sobre aquella campaña electoral, vamos a estar mejor. Y nosotros hemos evaluado. En realidad estamos mejor y nosotros concluimos que no. Estamos peor y podemos enumerar varios aspectos que demuestran que estamos peor. ¿Y quiénes son los responsables? Ellos son los responsables. Décadas de olvido, de engaños, de promesas electorales no cumplidas. Esta presencia multitudinaria hoy es una expresión de nuestro pueblo. Que quiere un Paraguay diferente, que quiere condiciones de vida diferentes. Así es que eso nos trajo, todo eso nos trajo en el día de hoy. ¿Cuántas personas estimas que está hoy aquí en la Plaza Uruguaya? Miles, miles. Sobrepasó nuestra expectativa. Esto es resultado de conversaciones, de debates. Y venimos. De esta manera nosotros estamos aportando también de que juntos podemos lograr y que la gente quiere participar en política. Eso es lo que se expresa en el día de hoy. ¿De qué parte del país están viniendo? De toda parte del país. Del norte, del este, del sur, de todos los departamentos del Paraguay, de todos los distritos y comunidades. Veo también que hay incluso jóvenes. Hay jóvenes, muchísimos jóvenes. No pueden estudiar, no pueden trabajar y hoy están presentando sus protestas. Pueblos indígenas. Vinieron los pueblos indígenas. Hoy irradiados de su territorio y de su comunidad. O sea, este pueblo que quiere mejor condición de vida. Incluso en un feriado. Feriado. Para más. Y tiene, mira, tiene que venir en camión de carga. 300 kilómetros parados. Venir a marchar y volver 300 kilómetros parados. Quiere decir que hay un objetivo superior a esa realidad humana que es un nuevo Paraguay. Un Paraguay diferente. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Hermo Rodríguez. De esta manera, hablando con nosotros. En estos momentos, en el escenario, se encuentra la ex senadora Katia González. Hablando con todos los que están presentes. Incluso está cantando. Vamos a escuchar esta parte. Ahí está la ex senadora Katia González. Vamos a ver si podemos también conversar con ella cuando baje del escenario, porque ya otra persona va a subir para hacer uso de la palabra. Vamos a aprovechar este momento para conversar con ella, ya que estamos aquí en esta movilización. Senadora Katia González, para que nos pueda hablar acerca de esta movilización. Estamos en vivo para el informativo del mediodía. Tenemos coraje, valentía para organizarnos. Hoy amamos a todos los trabajadores, a las mujeres, a los campesinos, a los empresarios, a los docentes. Porque la organización está en las calles. Ellos son mayoría. Acá está el 74% del electorado paraguayo que no votó a este narco gobierno, que prioriza los intereses de su patrón. Nos merecemos un país con salud, con oportunidades, con trabajo. Y eso vamos a construir acá en las calles, porque vamos a resistir a esa patria contrabandista, a esa patria del narcodinero, a esa patria del crimen organizado. Katia, con relación a tu caso en la corte, ¿qué sabes? Sin justicia no hay democracia. Hoy a los ministros de corte les queremos decir, díganle al pueblo paraguayo de qué lado se acuestan. Se acuestan del lado de estos narcotraficantes y criminales organizados. O se acuestan del lado del pueblo y de la justicia. Decidan, digan sí o digan no. Pero digan algo, no sean cobardes. Ahí está la ex senadora Katia González, muy eufórica, hablando también con nosotros con respecto a esta movilización aquí en la Plaza Uruguaya. Es impresionante la cantidad de personas que se encuentran en estos momentos. Todos ustedes pueden ver las banderas de la patria, dice, del partido Paraguay, banderas paraguayas, banderas blancas. De esta manera se va realizando esta movilización aquí en el centro de la Plaza Uruguaya. Se estima que esto se va a trasladar hasta las 12 aproximadamente y posterior a eso van a estar volviendo nuevamente cada uno en sus ciudades. Los vehículos en los cuales están llegando estas personas se encuentran en la costanera y de allí van a partir nuevamente en distintas partes del país. Nuevamente Roberto Televientes. Exacto. Estamos viendo ahí Raúl que están diferentes sectores. Por ejemplo, la Federación Nacional Campesina que suele hacer su marcha diferente también se congregó, porque lo veo ahí a Marcial Gómez. Ahí cerca tuyo a varios otros dirigentes también de una de las principales nucleaciones campesinas. A este también se suman sectores organizados de mujeres. O sea que estamos hablando de varias organizaciones que se juntaron para esta jornada de marcha en Asunción. Exactamente, de la Organización Nacional Campesina también llegaron de distintas partes del país. De Central, por ejemplo, nos decían de Itagua, de Capiatá, de Itá. Escuchábamos también de Canin, de Yu, de la zona de Amambay. De distintas partes del país que se llegaron como para poder acompañar esta movilización. Y ahí con las imágenes de Anderson que subió al escenario también para que puedan tener un mejor panorama de todas las personas que se encuentran en estos momentos aquí en esta movilización. Perfecto, Raúl. Multitudinaria marcha, concentración allí en la Plaza Uruguaya a estas horas de la mañana.